Estamos con Pepe Cibrián en la previa de la sesión de fotos de Por el Nombre del Padre que debutan acá en Buenos Aires con Viviana Sacones. Bueno, contanos un poco sobre esta obra que como siempre escribís, dirigís y protagonizás. Esta obra es una obra que surgió junto a Guillermo Marín, que es nuestro productor y que realmente es un ser aclaro porque en mi vida han estado mis padres, lecturé y yo siento que Guillermo es esa continuación. Hemos mantenido un vínculo de profundo respeto y de dejarme hacer. Entonces, esta obra justamente es la historia de un matrimonio grande, que es grande, bueno, Sacones es una niña al lado mío, pero bueno, es grandito, no estoy tan mal, que interpretamos seis personajes cada uno, los hijos, los padres de los hijos, pero muy divertido y muy delirado. Y habla básicamente sobre, entre comillas, el egoísmo de los hijos, que cuando a ella le dice, pero es grave porque algo le pasa al papá. O sea, él tiene un problema muy serio que no se sabe hasta el final, ¿verdad? Pero a los chicos cuando le dicen, es grave, no, no les importa nada el papá, sino lo que le pasa a cada uno. Y es muy divertida y es muy, una esgrima actoral, una escenografía de Facebook que abarca todo el teatro, bellísima, bellísima, como la soñé, realmente. Y estamos acá con todo nuestro equipo y en ese teatro tan divino que es el Piccadilly. Y te dicen, ah, pero es chico, no, no hay teatro chico si no se llena. Un teatro 20 entradas, si vendiste 12 es muy grande. O sea que, no, al contrario, Dios quiera que vaya gente. Estamos en un momento muy difícil, no lo juro para el país y para todos. Pero bueno, ojalá todo vaya recuperándose. Vos estás muy acostumbrado, pero ¿cómo es? Actuar y dirigirte al mismo tiempo. Y en una obra de dos personajes solamente. Yo, en la última obra, La Dama de las Rosas, lo dirigió Damián Iglesias. Pero acá, como somos justamente dos, y bueno, si tengo oficio de director, podría gustar más o menos, los conozco mucho los personajes. Y con Viviana, trabajar con Viviana es el placer de la vida. Yo no la conocía mucho personalmente, más que por sus trabajos. Me pareció una estupenda actriz. Cuando Guillermo Marín justamente me dijo, te propongo, le dije, maravilloso. Nos pusimos a charlar y es de una calidez y de una calidad comprometida. Ya sabemos la obra, por supuesto. Y nos llevamos muy, muy bien. Realmente es un placer. La amo. Y como autor, obviamente vos escribiste la letra, pero a veces no se te da por modificar un poco. Mucho. Y al ser el autor no vas a tener problema de que nadie te diga, me modifica, te la obra. Claro, no, además, fíjate vos, al conocerla, muchas cosas las modificamos. Porque yo no conocía de sus capacidades de ser, por ejemplo, tan graciosa. Entonces empezamos a los personajes a modificarlos, a sacar uno, a poner otro. Porque es como un ajedrez, es una historia, digamos, conceptual. El concepto es que tienen que decirle que le pasa a papá y puede haber una hija blanca, una hija verde, no importa. El hecho es, como autor, hacerlo a medida. Y ella a la medida la puede tener maravillosa. Y en el vestuario también hay cosas de tu mamá, de Ana María Campoy. Sí. Contalos, ¿las usás vos? No, no, no. ¿Las usa Viviana? No, 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 porque yo no salgo de mujer, yo es Pato y, además, yo cuando hago teatro y no hago personajes, ya sea el Hombre la Mancha o la Dama de la Rosa o Priscila, que me tengo que maquillar como un cuadro, digamos. A mí no me gusta que los hombres estén maquillados sobre el escenario, y menos en un teatro tan cercano, ¿verdad? Sí, pero sí, es ropa de mi madre que yo guardé y que es divina, entonces la va a usar ella, ¿sí? Estaba adaptándola porque es tan flaquita. Pero está sin usar cosas que mamá nunca usó y que me causa mucha emoción verla porque la conozco sobre el escenario con ella. Bueno, y aparte de por el nombre del padre, ¿tenés algún otro proyecto? Sí, ahora en enero, no, el primero de diciembre, mejor dicho, me voy a Paraguay porque voy a filmar con Ángela Molina, una película bellísima, estoy muy feliz de hacerlo. Le escribí un correo, me llamó por teléfono, una mujer adorable, muy simpática, muy cálida, muy natural, y nos vamos a divertir mucho. Así que eso me voy siete días a filmar, es un personaje precioso, y yo hice el espejo de los otros y nunca más me llamaron para hacer cine, ni tampoco en mi mundo, pero me encantó que me llamaron para esto, sobre todo para trabajar con ella, que es una mujer que admiro y respeto muchísimo por dejar ver el paso del tiempo y no presencia de ser una niña, lo cual no está mal, pero ella es con sus arrugas de edad, y eso es bárbara. Y aparte una película internacional, porque Ángela Molina es internacional, filmada en Paraguay. Es una coproducción también con España, es algo bello. Me ilusiona conocerla a ella, sinceramente. Ayer charlamos tres horas por teléfono, me llamó muy gentil, y nos matábamos de risa, porque tenemos un lenguaje también yo de mis raíces hispánicas, ¿verdad? Entonces nos divertíamos mucho, estaba muy contenta ella de que yo lo hiciera, y yo quería hacerlo con ella. Bueno, Pepe, muchísimas gracias y felicitaciones. Vamos, mi amor, y gracias y muchas gracias. Gracias.